Yo a lo largo de los años he escuchado en muchos de los contextos religiosos una expresión que parafrasea una historia bíblica pero que lo que hacen es sacarla literalmente de contexto y es aquella frase de Jesús acepta o Dios acepta las acciones de los pecadores y de los publicanos siempre se ha dicho eso en otras palabras Dios acepta lo que todo hombre o lo que toda persona le dé y para Dios es grato y para Dios es agradable o Dios acepta a todas las personas porque él ama a todos los seres humanos y esto se usa mucho en los entornos religiosos pero de qué se trata de qué está hablando vea tu biblia ábrela o préndela evangelio de Mateo capítulo 9 versículos del 9 al 13 pasando Jesús de allí vio un hombre llamado Levi o Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos porque come vuestro maestro con los publicanos y pecadores al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento me llama la atención y veo en la palabra unas verdades ricas como que Mateo no hizo un banquete sólo para él con Jesús sino que la biblia dice que invitó a todos sus círculos cercano de amigos pero también invita a muchos pecadores es decir aquello de Mateo fue una literal célula para que también no sólo lo escucharan sino como había sucedido en su propio caso sus vidas fueran transformadas ahora me deja una poderosa enseñanza de verdad Mateo fue alcanzado y literalmente por la gracia de Dios porque la gracia verdadera no permite nunca a una persona que la ha conocido contentarse sólo con el banquete sino que esa persona además de disfrutar el banquete de la gracia de Dios que es lo que va a querer que otros reciban de ese alimento yo no puedo imaginar a una sola persona sobre la faz de la tierra que haya conocido la gracia de Dios que esconda esa gracia una persona que tiene una perla preciosa también dice la biblia va a querer mostrar esa perla y la gracia de Dios es la perla preciosa la paz el amor el gozo la transformación la metamorfosis que Dios provoca en el corazón de una persona la persona va a querer que otros sepan que es lo que está sucediendo en su vida va a querer que otros sepan porque ahora sonríe porque ahora tiene paz porque ahora ha sido libre de lo que antes les que la avisaba durante mucho tiempo en su vida y porque es una persona totalmente transformada pero esta es la historia conocida en la biblia donde Jesús se autodescribe como un médico que sana corazones de pecadores es que no he venido a buscar a los sanos he venido a buscar a los que están enfermos el que no está enfermo no necesita ir al médico el que necesita ir al médico es el que está enfermo no he venido a buscar al que está sano o al que se hace pasar por sano he venido a buscar al que está enfermo es decir a los pecadores porque porque Jesús tenía el hábito de sentarse con pecadores Jesús tenía el hábito de sentarse con publicanos no porque Jesús estuviera de acuerdo con las acciones de ellos sino con un fin grande y el fin de Jesús era llamarlos a ellos al arrepentimiento llamarlos a ellos a un cambio de vida por eso tuvo siempre una actitud no pasiva hacia ellos sino una actitud propositiva estoy al lado de una persona que no conoce el amor de Dios esta persona debe de transformar su vida y Jesús procuraba siempre estar entre publicanos estar entre pecadores para qué para convertirlos para que hubiese un cambio de vida pero como a los fariseos les molestaba todo todo lo que tuviera que ver con Jesús que sucedía que donde Jesús llegaba llegaban los fariseos para que para tratar de poner en mal a Jesús porque siempre le deseaban lo malo a Jesús además de que los fariseos no querían nada bueno para los cobradores de impuestos ni querían nada bueno para cualquier persona que ellos dijeran viven el pecado es decir los fariseos amaban al pecado pero despreciaban al pecador la misericordia de Dios la gracia de Dios no acepta las acciones de la persona divorciada de su amor la fe cristiana no acepta las acciones de una persona cuya vida no es una vida de un nacido de nuevo la fe cristiana no acepta eso pero la fe cristiana si acepta esas personas no sus acciones a veces nosotros nos hemos olvidado de eso y nos hemos vuelto insensibles aún los creyentes los hijos de Dios para saber de que donde quiera que vayamos somos una luz que debe de resplandecer en las tinieblas y que la luz admirable de Cristo pueda brillar en el corazón de cada persona que necesita de su amor volvamos nosotros a esa actitud de Jesús volvamos nosotros a ese principio de misericordia no de aceptar las acciones del pecador del publicano del que vive alejado de Dios pero si aceptarlos a ellos sabiendo de que en el reino de Dios hay un lugar para ellos si su corazón y su vida se lo entregan a Cristo para reconocerlo como señor y salvador de sus vidas a veces queremos mostrarnos tan inmaculados los mismos creyentes que no jamás nos vamos a mezclar con las tinieblas porque la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas jamás sobre ellas no lo que la biblia dice es eso precisamente que se debe de poner una luz encima de la mesa y no sal de la tierra eres el condimento que necesita el barrio eres el condimento que necesita el trabajo eres el condimento que necesita la calle que esa luz de Cristo brille en otros porque el amor y la misericordia la gracia de Dios con la que fuimos comprados y cambiados también puede llegar a ellos a través de cada uno de nosotros mostrándoles que si hay esperanza y un cambio de vida para ellos en Cristo Jesús a través de cada uno de nosotros a través de cada uno de nosotros